Siempre ella me llama, quiere que le caiga, es una malvada Voy pa' encima esta weyaca, quiere que yo le dé flama Siempre ella me llama, quiere que le caiga, es una malvada Voy pa' encima esta weyaca, quiere que yo le dé flama Dale que te quiero ver, la ropa ven quítate Que ella yo me han percocié, te voy a voltear